Estamos viendo que Ciudad de la Luz sigue gastando al mes un millón de euros entre pagar préstamos, mantenimiento y salarios de trabajadores de la empresa, cuando no se está obteniendo absolutamente ningún tipo de ingresos. Actualmente Ciudad de la Luz, para lo único que sirve, es para una feria navideña, para vender turrones, para unas clases de fitness. Vamos, eso es ridículo y vergonzoso para una instalación que nos ha costado más de 265 millones de euros y que en estos momentos, por los litigios que se tienen entre Ciudad de la Luz y Agua Marga, se está deteriorando a marchas forzadas. Por lo tanto, le pedimos que traslade a la señora consellera que resuelva esta situación, que o bien se permita el uso y la gestión de las instalaciones para que allí se pueda rodar y con eso obtener algún tipo de ingreso o si no, que de manera rápida y urgente, solventen el tema de la venta del complejo y que dejemos de gastar todos los meses ese millón de euros que ahora que la consellera compagina, enseguida la presidenta, compagina con educación y cultura, en fin, que reflexione si por las noches puede dormir, es decir, el haber quitado las becas de comedor, una gran parte, las becas del libro, el transporte escolar, mientras pagamos un millón de euros en esta instalación que hoy por hoy es inservible. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. 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 Gracias.